Danza Kuduro Las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con las manos arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, sin una sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Aionix 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 Gracias.